La gente tiene que aprender que no son los años, son las personas. Venga, y ya voy para la vida. Una mujer casada y un hombre casado. Ya nació la hija de Anuel AA, la pequeña se convierte en el segundo hijo de la artista. Encima tiene el sol. No, en la barriga que hay un bebé. Y según su mamá, fue estando con Yailin. Detenemos la curiosa reacción de Karol G a la boda de Yailin y Anuel. Karol se ríe, pero estos le responden. Además, que hubo en realidad detrás de la unión oficial entre la más viral y Emanuel, la promesa que Anuel no le cumplió a Karol G y que sí cumplió a Yailin. Todo esto y mucho más a continuación. No cabe duda de que Karol G es una de las artistas más sobresalientes en la música latina. Y cada detalle que regala a su público resulta ser más épico que el anterior. Y no estamos exagerando, si hace pocos días la colombiana invitó nada más y nada menos que a Anaí, la ex RBD que tenía más de 11 años fuera de los escenarios. Pues Karol la trajo de vuelta, nada más y nada menos que, para cantar Sálvame, el recordado exitazo de la serie Rebelde. El momento uno de los más viralizados y exaltados de su gira por México, pues Karol tocó un punto muy nostálgico de sus seguidores. Esta idea venía desde hace un año atrás, cuando Karol confesó ser fan de Rebelde y de su música, y se mostró cantando al lado de sus amigos. Pero detrás del gesto tenía que aparecer la polémica, y para ello, ¿cómo no? Llamamos a Ezeina a Yailin la más viral y a su esposo, Anuel AA. Pues a modo de llamar la atención para muchos, estos se grabaron también con la canción de fondo. Se puede escuchar a Sálvame, pero debemos resaltar que, al parecer, esto es un video de fan. Pero muchos indican que, en realidad, la idea fue de Yailin la más viral. Y hablando de Yailin, esta está que no se cambia por nadie, pues finalmente cumplió su palabra, y ya es oficialmente la esposa de Emanuel. Tal y como lo dijo a inicios de su relación, la dominicana oficializó la unión con el cantante, en un acto que dejó dudas, porque para muchos, las prendas de vestir durante el proceso no coinciden, por lo que muchos apuntan que se trata de una farsa. Debido a esto, fue el propio Anuel quien salió a decir que todo es cierto, y que ya es oficialmente el esposo de Yailin. Una mujer casada de hombres y un hombre casado. Y es que Anuel demostró tener más palabra con la dominicana que con la colombiana. Recordemos que en 2020, él aseguraba que se casaría con Karol, en una publicación que emocionó a todos para entonces, cosa que jamás se dio. La gente tiene que aprender que no son los años, son la persona. Y no importa lo que pase, te prometo. Frente a la unión oficial de Yailin y Anuel, queda claro que esta relación, aunque empezó bajo polémica y se decía que era para dar celos a Karol, ahora ha tomado rumbos serios. Así que mientras Karol enamoraba a todos con Sálvame, el que iba a ser su esposo, se casaba con otra chica. Por otro lado, y en lo más polémico de este video, ya nació la hija de Anuel AA con la colombiana, Melissa Valesilla. Seis meses de embarazo y asegura que el padre de la criatura es Anuel. Así es, la joven de 26 años aseguraba que tenía una relación con Anuel, poco antes de que éste iniciara con Yailin. Ésta había quedado embarazada tras esta relación, pues la joven compartió que ya dio a luz. Y sí, la pequeña tiene los apellidos del artista, Gianella Gassmey Valesilla. Recordemos que el artista había solicitado una prueba de paternidad prenatal, la cual salió positiva. La relación, aunque a distancia iba bien, ella quedó embarazada, y él le dijo que le daría todo su apoyo y reconocería al bebé. Según la joven que vive en Miami, la relación con Emanuel iba muy bien, pero lastimosamente cuando apareció Yailin se dañó todo. Fruto de esa relación nació Gianella. Así que al cantante se le suma un hijo más, ya son dos, a espera de un tercero, pues Yailin, la más viral, no para de enviar indirectas, pues está dicho en reiteradas ocasiones que quiere un hijo sí o sí con Emanuel. ¿Cómo tú quieres la niña? ¿Niño o niña? Niña. Dice Ema niña. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas del matrimonio de Anuel y Yailin, la más viral? ¿Por qué dijo que se casaría con Karol y falló? Dinos, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito, en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. La gente tiene que aprender que no son los años, son la persona.